Chupa la caña Se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz Tienes sabor, sabor, sabor y nada más Tienes sabor, sabor, sabor y nada más Cuando en La Habana me oyeron lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo les dije de buena gana Soy comara portuando me cayó hueso la vara Tienes sabor, sabor, sabor y nada más Tienes sabor, sabor, sabor y nada más Pinté a matanzas confusa la cueva de Bellamar Pero me faltó pintar el nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril Un machete, un fusil, una lancha marinera Y no pinté la bandera por la que yo voy a morir Chupa la caña, nena Chupa la caña, nena Chupa la caña, nena Chupa la caña, nena Chupa la caña neina, chupa la caña neina Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Al cruzar un manso río entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantas que salen de tu odio